En su segundo capítulo del libro, y no desempeño nada porque lo ha probado en Facebook, no es que yo se esté avanzando para que no compréis el libro, quiero que lo compréis, pero él lo ha puesto en Facebook, entonces se puede leer eso, y dice la felicidad consiste en vivir cada día de forma que esta noche también te vayas a dormir con una sorpresa satisfecha. Y lo hace. Yo creo que José Luis es el arquetipo de la coherencia. Conozco muy pocas personas coherentes y por eso me gusta estar cerca de si se me pega algo. Porque lo que él hace es lo que dice y viceversa. Y yo creo que eso es muy loable y muy digno de invitar. Él tuvo una primera fase en una de sus vidas anteriores, en las que tuvo muchísimo éxito desde el punto de vista de la gestión corporativa. Era nuestro directivo, era una empresa de servicios, y ganaba muchísimo dinero, tenía muchísimo éxito, tenía muchísimo trabajo, en todos los ismos de muchísimos que queráis poner, en todas partes. Y estuvo allí mucho tiempo, durante bastantes años, y se dio cuenta de que aquello conllevaba una serie de características, aquel tipo de vida, que tenían que ver, por ejemplo, con la competitividad, la prisa, el estrés, la urgencia, quita que tú para que me ponga yo, etcétera, etcétera. Y empezó a darse cuenta de que aquello, más que oportunidades de progresar, se la estaban convirtiendo en piedras. Y él decía, esto son como piedras, por ejemplo, competencia, el mundo de la competencia, ansiedad, ambición, desórdenes en la alimentación y en el modo de vida, falta de privacidad, ¿qué más? ¿y otra cosa? No, no, vosotros, todos sabéis mucho de eso, todos sabéis mucho de eso, ¿eh? Una última piedra para que le pongáis el tiempo que queráis. Y él se fue encontrando con todas esas piedras, y las piedras vuelen, te chocas, te hacen daño en el zapato, te tropiezas, están ahí, molestas. Y además tienen otra característica, que te hacen mirar hacia abajo, y mirar hacia abajo está bien a ratitos, porque a nadie le gusta tropezar, pero él siempre mirando hacia abajo es muy triste, en un panorama muy cortito, muy limitadito, nada motivante, y una persona como él, pues, lo que necesita precisamente son motivaciones. Entonces dijo, bueno, piedras bien, sí, aquí están, gestionémoslas, pero para gestionarlas, pues vamos a levantar de vez en cuando la vista, y vamos a mirar un poco más arriba. Y entonces decidió, vamos a mirar un poco más arriba, y empezó a mirar un poco más arriba. Y dijo, a lo mejor el respeto, se podría hablar un poco de respeto, a ver cómo lo vivimos en esta sociedad en la que estamos trabajando, y empezó a pensar en el respeto y a trabajar con el respeto. Dijo, a lo mejor la transparencia, a lo mejor las relaciones positivas, a lo mejor la responsabilidad social, a lo mejor, no sé, a lo mejor, a lo mejor, quédate. Entonces, el juego que ha estado llevando, y creo que ha llevado a José Luis, es este, hay piedras y existen, y gracias a las piedras podemos hacer muchas cosas. Las piedras nos permiten maravillas arquitectónicas, escultóricas, y son súper útiles, pero no puedes estar siempre mirando a las piedras. Y el juego que él tiene es, vamos a ver qué hacemos de las piedras, vamos a ver con las que mencionamos, están, obtenemos el mayor provecho posible, no si las tiremos a nadie, como he hecho yo, sino que las gestionemos. ¿Y cómo? Pues mirando un poquito, abriendo un poco el panorama, para ver todos estos valores que tienen que ver con su día a día, y que además nos refleja en su versión profesional, y en su día a día de trabajo, y no solamente en su propia empresa, sino en las organizaciones, las ONGs, y las entidades con las que colaboramos. Yo creo que así es, y refleja exactamente su manera de vivir en su manera de trabajar. Y nuestro amigo Seneca dijo, habla para que te conozca. Entonces, José Luis habla con estos libros, y también habla igualmente, o sea que si te parece bien, escuchalo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!